Puedo hacer la pregunta, porque a ustedes les ha tocado vivir hasta hace muy poco una página más de la historia de ustedes, pero que tiene que ver con las páginas policiales. A propósito de Cachito, que era integrante de la banda y está hoy preso por un tema de abuso de menor. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes sabían, no sabían? ¿Cómo se enteraron? Cuéntenme un poco de eso. Nosotros los pido de sorpresa como a toda la gente. Es fuerte, es delicado también. Y siempre que nos preguntan, nosotros tratamos de no ahondar mucho en el tema, porque son cosas que no están resueltas todavía, son cosas que no se resuelven todavía. ¿Judicialmente no se ha dicho la última palabra? No, judicialmente no se ha dicho la última palabra, pero tú tienes que, como compañero, tantos años y a mí me pregunta la gente, como yo era el que estaba siempre al lado de él. Entonces, lo que yo le respondo es que cada uno tiene su vida. Yo nunca vi en nada.